tengo por casa un volante para jugar en la ps5 que tambien funciona en ordenadores con windows no es compatible con telefonos android pero vamos a ver como conectarlo para jugar con juegos de coches en android usando este volante u otro que tengas por casa aunque no tenga compatibilidad con android tambien veremos como conectar el telefono a una pantalla para jugar con el volante al mismo tiempo el volante que voy a usar es de los baratos que puedes encontrar en amazon por menos de 100 euros he de decir que despues de un tiempo probandolo al principio cuesta acostumbrarse si por ejemplo siempre has jugado usando las cruzetas de un gamepad donde una simple pulsacion ya te gira la rueda al maximo si estas acostumbrado a esa rapidez de giro al pasar al volante te das cuenta que es muy lento porque es progresivo no se tuerce la rueda al maximo hasta que no gires el volante al maximo digamos que requiere de un mayor esfuerzo por tu parte es cuestion de gustos jugar de una u otra forma lo que es innegable es que da mayor realismo usar un volante que usar un joystick para conectar el volante al telefono necesitamos un adaptador otg y que nuestro telefono sea compatible con otg hay adaptadores de una sola salida dos tres o mas salidas incluso los hay que te permiten cargar el telefono y usar el volante o lo que le conectes al mismo tiempo ya depende de lo que te quieras gastar si el juego es capaz de detectar la conexion de un gamepad casi seguro que te detectara tambien el volante puede que lo detecte como dual shock o como mando generico depende del tipo de volante que tengas voy a poner de ejemplo para configurar el volante el juego real racing en ese caso lo configuras para aceleracion manual y me detectaba el giro hasta ahi bien pero no la aceleracion del pedal tampoco me detectaba el freno tenia que acelerar y frenar desde los botones del volante bueno pues si quieres que los pedales funcionen o que el cambio de levas cambie las marchas en definitiva si quieres mapear el volante añadiendole las funciones que tu quieras instalamos la aplicacion key mapper pulsamos en crear mapeado y en este boton de grabar un disparador la primera vez te pedira que le concedas permisos a key mapper simplemente sigue los pasos y le vas concediendo los permisos que te pida es importante que los ajustes de bateria de android le quites la optimizacion porque sino cuando este en segundo plano se cerrara y dejara de funcionar el pedal de freno o acelerador bueno pues esta funcion record trigger grabar disparador en español esta muy bien porque nos chibatea que tipo de tecla es realmente la que estamos pulsando en el caso del acelerador pone que es r1 pero si vamos atras y pulsamos otra tecla nos dice su nombre que a veces no tiene el nombre que deberia tener por ejemplo el cuadrado es el boton a el triangulo es el boton x y la leva izquierda es el boton y lo apuntamos en un papelito y asi luego vamos asociando disparadores con acciones dicho esto ahora si vamos a grabar el disparador del pedal del acelerador que es lo que yo queria que es r1 y vamos a acciones y añadimos una accion pulsamos aqui en input key event esto lo dejamos sin dispositivos puede que te aparezca el volante yo lo dejo asi sin dispositivos y pulsamos en choose key code ponemos la letra que nos salio antes la letra boton a aqui la tenemos y pulsamos en esta ventana en do nothing aqui saldrán unas letras rojas pulsamos y activamos el teclado de key mapper y ya lo tenemos activado queda una ultima opcion para que funcione y es que vamos a desmarcar repeticion y marcamos hold now y lo dejamos asi muy importante guardamos los cambios hacemos lo mismo con el pedal de freno o con lo que quieras mapear ya depende de lo que quieras para el freno la accion que tenia que asociar era el boton x y hacemos lo mismo de antes vamos al juego real racing que tengo el formula 1 aqui esperandome al lado de la valla y como vemos sigue funcionando el giro y ahora tambien acelera y frena con los pedales para conectar a la television tengo este adaptador hdmi usb es full hd funciona con muchas marcas de telefonos como xiaomi oneplus samsung con procesador mediatek snapdragon incluso funciona con ordenadores windows tenes varios videos haciendole pruebas de latencia es decir lo que tarda en llegar la imagen del telefono a la pantalla de la television asi que si quereis saber mas sobre este adaptador hdmi tenes enlaces a los videos en la descripcion bueno pues espero os haya gustado este video para jugar en android con un volante nos vemos en el proximo video y y y y y y y y